Bueno, yo creo que ahí todos muy contentos, muy alegres de estar reunidos acá en esta... Pues ahí están felicitando todos a la abuelita... A mi mamá también, muy contentos... A sus hijos... Es una gran... una gran alegría... Bueno, todos ahí vengan... Ahí con un presente muy... Muy bueno para la abuelita... Nos quedamos en cortos ahí con palabras pero... Todos felicitando ahí a la abuelita... Que bien... Algunos con un presente, otros pues... Colaboraron acá... Para que se hiciera feliz este día... Muy contenta para la abuelita... Bueno, yo creo que también ahí... Están todos los... Ahora vamos a ver clic en el verde... Ahí está el tío, el tío ya ha salido, nos ha llegado a hacer algunos chances ahí, ya lo conocen, solo que no me exhiba ahí tío, por favor, no cuente lo que ha visto de mí, porque si no, pobre, ya no me van a dejar almorzar. Bueno y así es como están todos acá reunidos, todos en el almuerzo, todos los invitados humildemente acá, ahí se van a acomodar ellos, ya para darle al respectivo pollo, pollito, al guisado. Así es como están todos los invitados, ahí están, así es como vinieron a compartir aquí con la abuelita, toda la familia, hijos, nietos, vecinos, y todo muy calidad. ¿Ya vas a almorzar tú también, amor? Ay, sí, tengo miedo. Yo digo que es suficiente para que todos salgan ahí. Ah, sí, claro que sí. Ah, le estás poniendo ahí la respectiva servidorita. Calidad. Qué lindo, qué lindo es compartir en familia, aunque sea humildemente, pero todos contentos, ¿verdad? Sí, porque muchos así se han visto de que hacen fiestas y todo eso, pero siempre hay problemas, digo pues gracias a Dios, porque ahí si no, no importa lo que uno vaya a hacer, sino que uno lo hace de todo corazón, va ahí si de que, como decimos, este, mientras uno esté unido, pues todos contentos, pues uno pasa hasta feliz la fiesta, bueno, así como la abuelita, pues que es la compañera. Es cierto, es cierto. Todo tranquilo. Entonces, ¿verdad? ¿Qué bien? Ya le cayó tomillo. Miralo, 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 los abuelitos ahí parecen tortolitos ahí, ¿verdad? Ah, tan chulos. Bien, bien. Algún día nosotros vamos a llegar así. Algún día, algún día. Algún día, amor, algún día vamos a llegar así, pero... Ese va a ser el de la suerte, el de la madre. Mientras nos sentamos, no estemos parados, esto. Es cierto. Pues sí, mientras estemos sentados, no parados, esto es todo. La gran suerte. Ajá, todos ya se están acomodando ya. Sí, bien ahí pues. Pero cuéntanos, abuelita, ¿cómo está el almuerzo? Ya lo aprobaron y ahí, cuéntanos. Si le hizo falta azúcar o algo, pues. Le hizo falta tomate. Cuéntanos, abuelita, ¿no? Vamos a probar como está, porque no lo he probado. Sin miedo. No, está rico. Está rico, ¿ah? Goza a mí de todo. Está rico. Alá, qué bueno, ¿no, muchachos? Yo creo que hay muchos ya han visto a la abuelita que ha salido en los videos. Ah, sí, ella se ha salido con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Al igual nosotros, así, que hemos tenido alguna actividad o algo, siempre los hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Porque como decimos, son nuestros abuelitos. Yo muy agradecida también, ellos también, que me han tomado el aprecio, ¿verdad? Desde que cuando nos casamos, pues. Es cierto, sí, porque aquí nos casamos. Sí, es cierto. Es cierto, mamá. Es dichoso que aquí nos casamos. A mí hasta veces me había olvidado que estaba casado. Y no me acordaba que aquí, aquí. No me acordaba que la chocillera está allá. Calme, hombre, tío. No, exima, hombre, usted está bien. Es cierto, pues, práctica. Ya me pagó la comida. Gracias. Prácticamente, sí, hace como dos años y, a ver, enero, enero, marzo, dos años y tres meses. Aquí mismo nos casamos, acá, dice, acá. No hemos pasado la prueba. Son siete años. Siete años en su valor. Así pues, hace dos años aquí nos casamos, acá estuvimos reunidos y todo. Increíble, nunca me imaginé. Y mirá, seguimos aquí. Acá también me iban a hacer mi casa. Me iban a hacer, porque me están haciendo mi casa. Ya tenemos la casa, gracias a Dios, va. Sí, es cierto, por amor. Ya cuando vamos a inaugurar nuestra casa, pues, igual, va. Ahí los familiares. Aquí mismo vamos a hacer. Aquí mismo se va a hacer, porque más aquí hay sombra, en cambio, acá hay mucho sol. Sí, ajá, y todos acá, vamos contentos, entonces, ¿verdad? Todos contentos y agradecidos, va. Es cierto, pa' mora, no me acordaba que aquí nos casamos. Sí. Aquí eché la firma de licenciado yo. Y mirá, aquí estamos. Aquí estamos todavía. Nunca me imaginé que acá iba a hacer mi casa. Nunca me imaginé que íbamos a tener canada, va. Y sí que, pero independientemente de lo que digan las personas, yo estoy muy contento, muy agradecido. Como yo he dicho, va, es que ahí las personas, como decimos, son libres de expresarse, son libres de dejar su comentario. Y pues ahí, gracias, va, y sí, como decimos, con que ellos comenten, pues, uno también nos han tomado ese aprecio, va. No, porque ahí sí, si no comentaran ellos, pues, no nos que, no nos tuvieran ese aprecio. Es cierto. Ajá, somos importantes para muchas personas, va. Sí, sí, y para muchas, ¿no? Y para muchas, ¿no? Les caímos como pantaja de liga. Ajá, es cierto. Bueno, entonces, casi vamos a ir despidiendo acá, en este video, porque yo creo que además están poniendo la respectiva música, y luego el copyright nos agarra. Y después el pastel. Es cierto. Ah, sí, ahorita vamos a dar un enfoque acá, cómo está el ambiente de los que están almorzando acá, no los entrevistamos, porque luego se chivean, y luego dicen que Abelardo tiene novia casera por ahí, estamos fregados, y eso está más, está serio eso. Lo van a descubrir, y no solo que mi esposa anda aquí, bueno, cuando no llame mi esposa, pues, que ha fregado, y no anda en cámara, sí. Entonces, ay, qué se me... Mira, preparadame, traemos un frato. Pero ahí andala Chomita, ven, ahí andala, yo miro repartido, ven. Ahí viene. Ay, Dios, el frato, que están muy contentos. Ahí andala mi esposa, ven. Muy bien. Y tú, amor, ¿no vas a comer todavía? Bien, amor. Y nos platicaste un poco cómo se siente, cómo está el delicioso. También, tío, una vez, también, pues, serví mi ahí mi respectivo almuerzo. ¿Por qué? Porque eso está bueno. Está buenísimo eso. Ya casi terminamos aquí, vamos a ver este video. Sí, bien. Bueno, pues, ahí agradecieron todo, muy bueno, muy caridad. Todos, muy contentos. Aquí, Sergio. Qué bueno, qué bien, que todo salió bien, todo muy, muy, muy bueno, todo muy tranquilo. Que gracias a Dios, no hubo ninguna, ¿verdad? Yo, mira, ¿cómo te sentiste estar acá en el cumpleaños de la... ¿Es tu bisabuela? ¿Es tu bisabuela? Es bisabuela, ¿por qué es tu bisabuela? ¿Qué te parece? ¿Cuálidad, mamá? Pues, muy alegre, porque estoy un año más con ella, más que todo. Y Mildred, ¿qué pasó con Mildred ahí? Coméntanos, ¿cómo se la están pasando? Yo, bien. Más que todo, este mes también cumpleaños, yo también. No, en serio. Igual a Mildred, son tres cumpleaños en el mismo mes. Primero fue la abuela, el 14 de febrero, de febrero, de marzo también, de mío, y el 27 de la Mildred, de marzo también. Es cierto, así que ya van a estar también de cumple ustedes. Ya van todos. Ay, vaya, amor. Tienes que preparar los pasteles para las chicas ahí. Tienes que sacar del cochinito. Vamos ahí. Tienes que preparar ahí para el respectivo pastel de la Yomi, porque también ha estado acá en el canal. Al igual Mildred, ahí va para arriba también ella, muy contenta. Pero bueno, entonces despedimos ahí. Entonces, desde ya, feliz cumpleaños, niño mío. Ajá, gracias. Que Dios te bendiga. Y que Santa Claus te traiga. Ay, mi cochinito le voy ahí a sacar su finito. Le vas a tener que volar el pescuezo. Pero bueno, entonces despedimos este video, que se lo está pasando. Ya vamos a continuar cuando ya estamos repartiendo el pastel. Es cierto. Gracias.